Que ha habido una apertura del capital privado para grandes proyectos energéticos, fósiles y entre comillas renovables. Pero tienen exactamente el mismo esquema, son megaproyectos que vienen, aplican mecanismos que pueden llegar a ser legales pero son totalmente ilegítimos, donde destruyen ecosistemas, desplazan comunidades, acaban con la vocación productiva de muchísimas personas y sin embargo estas ganancias, estos beneficios jamás llegan a las comunidades. Supimos en el año 2014 de que había amenaza de proyectos de minería, de hidroeléctrica y luego también supimos que de fracking, entonces las comunidades empezaron a reunir. Nosotros creemos que lo que tiene que suceder es que las comunidades decidan cómo quieren producir y consumirse energía eléctrica.